queridísimos amigos cómo les va nuevamente para traerles un nuevo vídeo y muy breve porque voy a tratar el tema del sangrado nasal es muy común que se produzca repentinamente un sangrado nasal y los motivos que hacen aparecer el sangrado por la nariz es cuando existe un trauma nasal la rinitis donde están incluidas las alergias o la respiración de aire excesivamente seco también los sangrados nasales pueden producirse sin razón aparente mayormente los sangrados nasales surgen del tabique nasal y que en general son muy fáciles de parar sin embargo cuando estos sangrados provienen de áreas más profundas de la nariz que no son muy comunes son mucho más difíciles de cortar veamos tratamiento urgente del sangrado de la nariz aquí te he de mencionar tres pasos a seguir debe sentarse o quedarse de pie el hacerlo va parando el flujo de sangre hacia las venas de la nariz no debe echar la cabeza hacia atrás taparse la nariz con los dedos índice y el pulgar y respirar a través de la boca durante cinco o diez minutos esto hará parar el flujo de sangre y por último empapar algodón con agua oxigenada e introducirla en la fosa nasal sangrante deberá buscar asistencia médica de forma inmediata si en caso el sangrado no ha parado en 10 o 15 minutos espero que esta información te sirva de guía y de ayuda no te olvides de suscribirte a mi canal y por favor darle un like al vídeo y